¡Hola mis machochis! Bienvenidos una vez más a Magikar Manu, el canal de las fashionistas. Y este es uno de los videos más pedidos por ustedes. ¿Cuál será? ¡Qué galla está en el título! Y sí, como lo vieron en el título, es cómo esconder la tela a la hora de crear outfits. ¿Saben qué? Yo soy como medio la reina de los hacks de moda, pero también soy como medio la reina de la escondedera de tela a la hora de crear outfits. Y lo han visto aquí en el canal que amo rotundamente sacarle el máximo provecho a las pretas. Y muchas veces se los he tratado de enseñar, pero aún así ustedes crean como un video específico de diferentes maneras en cómo escondo la tela a la hora de crear mis outfits. O mejor dicho, mis inventos con los outfits. Así que nada, me emociono demasiado por pintarles el video tan esperado por ustedes, mis pechochis. Pero bueno, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, darle a la campanita y seguirme por mis redes sociales como Magikarmarium Everywhere. Así que ahora sí, ¡empecé! Y antes de explicarles cómo vamos a esconder la tela con cada prenda, porque sí, se las voy a enseñar con muchas prendas. Así que tomen nota estos cuatro puntos súper importantes a la hora de esconder la tela. Los cortes. Es muy importante que te fijes muy bien en el tipo de corte que tiene la prenda que quieres trabajar para esconder la tela. Ya sea el corte que tiene en el pecho, en las piernas, en los brazos. Dependiendo del corte de este diseño de prenda, es que podremos ver si podemos hacer bien como el escondido de tela o no. Ya van a ver los diferentes tipos de cortes que les voy a enseñar a continuación. Costura. Esta es una de las cosas más importantes a la hora de esconder tela. Tenemos ciertas costuras súper importantes que no podemos dejar de tener presente a la hora de hacer esto. Ya que si no nos fijamos bien en el tipo de costura que tiene esa prenda, puede ser que ese escondido de tela no nos quede bien. Por ejemplo, no es lo mismo una prenda que tiene un ligamento en la cintura, a por ejemplo otra prenda que tiene doble tela y la siguiente tela continúa a partir de una costura a nivel de la cadera. O un vestido que es de botones y tiene un ligamento justamente a nivel de la cintura. Todo este tipo de costura, ya sea en las mangas, en la cintura, en la cadera, es muy importante que la tengamos presente para que a la hora de esconder la tela, juguemos con esas mismas. Y bueno, les dije que la anterior era la más importante, pero no, creo que esta también es importante. El arreglo de la tela. Cuando vamos a hacer el escondido de la tela, es muy importante que lo hagamos con calma, paciente, tranquilita, porque como estamos cambiando una prenda que originalmente no es así, hay que tomar nuestro tiempo, pechochis. Hay que doblar bien la tela, que los pliegues traten de quedar lo más plano posible para que esto no genere un bulto y se vea feo. Entonces es muy importante que siempre que hagamos el doblez de la tela sea de una manera inteligente, tranquila y sin hacer tanto volumen, porque la idea es que esto ni se note. Y la cuarta es marcar la figura. No olvides que cuando estamos haciendo estas transformaciones con las prendas, es muy importante que nuestra figura siempre sea el punto principal y el objetivo que nunca podemos olvidar. Siempre trata de marcar sus curvas. Nunca, nunca, nunca debemos de ignorar nuestras curvas. Siempre es importante que al final busquemos la manera siempre, ya sea con un cinturón, con una chamarra, con accesorios, marcar nuestra figura. Y bueno, ahora sí, sin tanta vuelta, les voy a enseñar paso a paso cómo esconder la tela de ciertas prendas. Incluí muchas para que puedan sacar muchísimas ideas de aquí, así que... ¡Qué emoción! Si les gusta, pechochis, ya saben, suscríbanse, denle click a la campanita, compártanlo en alguna red social y me dejan un comentario lleno de almuerzo allá abajo, que eso nos ayuda mucho que otras personas puedan ver este video. La primera prenda es un jumpsuit. Como ven, esta prenda tiene la bota súper acampanada y también tiene un ligamento a nivel de la cintura. Entonces lo que vamos a hacer es transformarlo en pantalón. Tomaremos la parte de arriba y nos las vamos a retirar. Y esta la vamos a introducir por dentro de la parte de abajo del jumpsuit. Justamente a nivel del ligamento. El ligamento es súper importante que va a ir a nivel de la cintura. Este lo podemos usar como una playera, un cropped, o cualquier prenda arriba porque queda como un pantalón literal. Recuerden que es muy importante que todo esto lo metamos con cuidado pegadito a la piel. Y para reforzar este pantalón vamos a colocar un cinturón a nivel de la cintura para que este luzca muchísimo mejor. El beneficio de esta prenda es que es ancha, entonces nada se nota, ninguna tela ni nada, porque pues hay mucha tela de sobra que nos queda anchita alrededor de la piel. Ahora este jumpsuit lo vamos a convertir en blusa. Vamos a tomar nuestra bota y la vamos a doblar en dos, justamente hasta el nivel del entrepierna. Luego este, como es muy ancho porque es bota campanada, luego vamos a hacer otro doblez pero envolvente hacia la pierna, como lo están viendo acá, para poder introducir el pantalón. A la hora de meternos el pantalón, la tela se va a mover, sobre todo se va a subir, entonces luego que tengamos el pantalón ya arriba, vamos a empezar a arreglar la tela, primero verticalmente y luego horizontalmente. El beneficio de este pantalón es que no es skinny jean, sino que es un poquito abombachadito, entonces nada se nota con respecto a la tela. Y miren que lindo se ve, que bonito luce este jumpsuit de blusa, podrían creer que esta tela está toda guardada y... ¡magia, pechochis! Vestido con abertura de falda. A mí me encantan estos vestidos que tienen estas aberturas en las piernas porque siento que se puede jugar muchísimo con esto. En este caso vamos a transformar este en una falda y crear capas encima de él. Lo que vamos a hacer es quitar la parte de arriba y esconderla debajo de nuestro sostén. Esto nos va a permitir a que el vestido lo podamos bajar un poquito más y nos quede un poquito más largo de falda. Luego vamos a poner una playera por arriba, vamos a hacer un nudito y lo vamos a introducir dentro del bra, de esta manera, para sujetarlo y que no nos quede la playera tan larga. Y luego vamos a colocar por arriba un chalequito y creamos capas de una manera súper fácil, pero el punto principal aquí es cómo alargamos este vestido para convertirlo en falda y no tener esa abertura tan alta. Maxi vestido hacia maxi falda. Este vestido largo me encanta porque tiene un ligamento a nivel de la cintura y adicional tiene unos bolsillitos de los lados. Lo que vamos a hacer es desabotonar toda la parte de arriba. Obviamente ya nos ponemos alguna blusita y luego vamos a voltear las mangas hacia adentro como lo estoy haciendo acá. Luego que lo tengamos así vamos a meter todo hacia adentro organizando la tela y vamos a dejar todo al ras del ligamento que está a nivel de la cintura. Vamos a abotonar hasta este punto y si subimos la falda pueden ver cómo toda la tela está hacia abajo recta sin crear volumen. Colocamos un cinturón a nivel de la cintura para marcar un poquito más la forma y voilà. Tenemos una maxi falda que sacamos de un vestido. Y obviamente el detalle de los bolsillos queda increíble porque la verdad es que nadie va a saber que esto es un vestido. Vestido pegadito. Vamos a convertirlo en una falda. Esto es un gran reto porque lo que más nos cuesta ocultar son las tiritas de la parte de atrás. Que obviamente como queda pegada esta prenda hará volumen. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer un doblez a donde queremos que llegue nuestra falda. Y toda esa tela de la parte de arriba meterla hacia adentro. Esto la vamos a meter, 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 meter hacia adentro y luego vamos a empezar a jalar la falda hacia arriba como la tela. Te puedes ayudar metiéndote la mano por debajo y jalando la tela hacia abajo. Y listo. Así nos queda una falda súper pegadita con una abertura en la pierna súper linda sin que nadie se dé cuenta. Vestido largo de todo. Con este vestido tenemos una abertura. Entonces vamos a doblarla justamente de esta manera hasta el final de la abertura. Luego vamos a hacer un siguiente doblez hasta el nivel de la cintura. Y aquí vamos a mezclar dos prendas y vamos a transformarlas completamente. Simplemente tomaremos el jumpsuit del tip pasado y lo vamos a convertir en pantalón. Entonces metemos todo por dentro como ya les enseñé. Arreglamos bien la tela del vestido que quede de una manera como si estuviésemos fajando la barriguita. Si la tela se te desarregla, tranquila, puedes irla arreglando poco a poco y subiendo la prenda de abajo para que esta la vaya sujetando. Y luego como toque final marcamos con un cinturón a nivel de la cintura. Como estamos haciendo el cambio de dos prendas, es importante que marquemos la cintura y fijemos las dos prendas para asegurarnos de que todo esté en su lugar. Un top con un vestido. Las aberturas de estos vestidos son increíbles porque los podemos utilizar muchísimo para hacer nudo, convertir el top en crop top o en blusa. Lo que vamos a hacer es empezar a meter poco a poco la tela por delante y por detrás dentro del brasier de la manera en como se las estoy mostrando acá. Ustedes me dirán la longitud que ustedes quieren. En este caso yo quiero llevar la abertura casi hasta arriba, hasta el pecho. Entonces poco a poco vamos metiendo el centro de las uvies organizadamente con los dos dedos en la misma posición para que no agarres más tela de un lado que de otro. Y si sientes que se nota como mucho que metiste tela o esa cuestión, pon un cinturón que eso lo tapa todo. Y aquí te queda una blusita súper anchita pero con un escote lindo sacada de un vestido. Y esto fue todo por hoy mis pechoches, espero que les haya encantado este video. Les mostré muchas técnicas para que ustedes puedan ahora recrear su outfit y sacarle el mayor provecho a esas prendas de su closet. Y coméntame aquí abajito si te gustaría la segunda parte de este video para enseñarte las otras maneras en las que podemos esconder la tela a la hora de vestirnos. Me encantaría leerte y regalarte un corazoncito. No olvides suscribirte al canal en la cajita rojita, seguirme por mis redes sociales como Magikarmarium y compartir este video con alguna personita especial. Las adoro con todo, todo, todo mi corazón achocolatado y les mando muchísimos, muchísimos, muchísimos besos del tamaño de King Kong. ¡Chau!